pero cuando así es que la otra pregunta la cama yo me acuerdo y yo era un maestro lc 3 a retarme y camaya se fue al baño un día y en todo su cuerno le dibujé una pinga y le dejé como 100 pingas y justo ese día era revisión de cuadernos y no se lo dije porque yo me fui y el profe le dice que es esto y había una pinga hay 20.000 pinga huevo no tenía que usar papelote entonces buen remate buen remate ha sido rápido ha sido directo al final si es un maestro el boy itz en efecto todo por mi buen maestro homer me acuerdo cuando en mi salón nada aburrido era yo me le decía a seba dibuja mi pinga en ese cuaderno hazlo y ponle bigote limpite la saliva y ponle mostache este alumno sigue vivo expulsado afuera que lo votaron de un montón de colegios por cabrón este me lo votamos de grupo rechazado eres familia y te quiero pero eres punto vuelvo no seas punto eso no le dice año lo cuento año los cabros con chazo pero feliz qué le dice yo me dijo cuando me pediste que te metas el dedo al culo y sí y yo me decía yo me decía yo me decía yo me decía apuntes que suelen o ti todos son de rango huevo nos caen vamos está más de muerte como juz voy a tirar caca ¿Saben de qué me acuerdo? De Santana, huevo ¿Por qué era negro? ¿Cómo lo tratábamos como esclavos? Tú, huevo, tú lo jodí a Feba, Santana, huevo A él le gustaba, huevo Sí, lo bueno es que le gustaba, huevo Se sentía querido, huevo Le decía esclavo porque era negro ¿Cuándo era el día del esclavo, Nick? 22 de julio, no, 12 de julio, no me acuerdo Su cumpleaños, huevo, Santana, ¿cuándo es su cumpleaños? Nos da su fecha, pero es el día del esclavo Y siempre me acordaba del día del esclavo Por su cumpleaños El amor, el odio, ayú Escucha su madre, dé, yo dé Sálvame Joder, ven, ven Espera, hueque, tienes otra reta Más corretos, muchachay Uyayay, uyayay Me acuerdo de Rafael también, Diego Wolf ¿Te acuerdas, Alonso, de Diego Wolf? No ¿Tú, Nick? Sí, sí, era un morenito delgadito ¿Quién era el protagonista? Ah, dejó a Rakion Acuña Renzo Acuña era el prota Se acogió a la tutora ¿Eso cómo lo puede robar? Sí La tutora lo dijo, huevo, salió embarazada ¡Puta madre! ¿Cómo puede ser que me mató el primero, huevo? Hay un pro, hay un pro ¿Qué es sin maná, concha? Se me agonta mi puta galleta, huevo El puta de arriba Galleta karateka Me acuerdo también de profesor retamoso, huevo Todo el mundo le tenía miedo, no sé por qué Pero una mierda, le gustaba humillar, huevo Bueno, a mí nunca me humilló ese huevo Siempre me aprobaba, no entendía su curso y me aprobaba ese huevo Me ponía 14, todo ¿Cómo se dolió en las rodillas? Los valores absolutos también Esa huevada aprendí Tenía más miedo de aritmética que álgebra, huevo Y todo el mundo aprendía más rápido álgebra que aritmética ¿Algebra siempre ha sido con Malkichawa? No, con Javier A mí me tocaba con Javier ¿Te tocaba Javier, huevo? ¿Te tocaba con Javier? ¿Quién es? ¿Te tocaba? ¿Quién es? ¿Qué bien se vas? Payasos, no, pavazo Retamoso, no me acuerdo, no me dejaba ir al baño Desde ahí ya tenía problemas para el baño Me orinaba Y te dije, póntela, póntela Póntela, puta madre, mira, para acá se va ¿Qué? No me dejó ir al baño, esta que me meaba Se escapó, huevo Sí, ya le dije, profe, ya no aguanta Bueno, si no puedes salir, si no puedes salir acá menos ¿Qué? Mira, mira, mira acá, mira acá arriba No quiero Yo recuerdo que soy su macho Toma Toma Que asco, huevo ¿Qué es ese? Uy, le pedí la tiré todo el tiempo, ¿qué cagada? Te quedó al baño y te agarró el pipí y orinaste Te cargó al baño ¿Te cargó al baño? Yo estaba que me meaba, huevo, estaba que me meaba Bueno, el único profesor de física era manjari, ¿no? Manjari, educación física Sí, pebé De todos los salones era manjari, huevo Minions, haga lo suyo, minions Se duplicaba, crees de Jajaja Que chucha Bro, no, como un chuchucho ciudad Mando que todavía me van a cagar también lo dijo, póntela, póntela Le dije... ¿Para qué? La violeta Cuenta, cuenta, cuenta Ese huevón no me dejaba me quería ver sufrir Es hijo de perra Yo le di y me dijo Aguanta si es R Ya no vuelve Se dijo póntela, póntela Ven papi, ven ¿Cómo? Uy Judit No Judit Ah, yo pensé que era Judit Ya sé por qué juega tan bien Ya sé por qué juega tan bien Cómo no te moriste O sea, cómo no te digo la ulti Si estabas ahí, si te... Por el script Por el script, petarado ¿No sabes qué es un script? ¡Déjame! 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 ¡Toma! Ah, la misa inglés A la mierda tu torreta Pepepepepe Ahora wey, en las reglas, ¿puedo ser mierda o no puedo ser mierda? Hasta... Menuto 10 Ay yo, se campeón justamente por eso nomás, ¿no? Por preguntarte eso a... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé... No sé... Hijo... 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 Imbak ¿Farmear? ¿Qué es eso? ¿Qué campeón es ese para matarlo? ¿Qué'Darroll ¿Qué? Tábate ¡Ahhh...! Pelea de potos hacemos! ¿Qué horsia... Pelea de potos hacemos? Hijo... chucha no porque se minimizó te da miedo, te da miedo, tienes que quitarle a la pantalla los secretos cortan más profundo que las espadas toma de puta que rica cola que rico el básico de la muerte ah pero esto me cura y esto me voy a dar esto pensé que iba a morir pero recuerda que era un directo y recuerda que era Fabricio y otra vez pensé que iba a morir que empecerá esta mentira mi estimado en serio yo de puta debería invertirle en un micro huevo dices que ya está muy caro chucha va a estar muy caro el único valor de la riqueza toma como quitas como pone mi maquinón oh papá a esperarme ya ahora eso si se va no no se rompió puta te estafaron chicho ¿dónde lo compraste? en la cachina cochina de tu madre uuuh ya me voy el coche de tu madre y estoy chavo piquete uuuh 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 hablando en chino creo es Judith pero Judith chino Judith pero chino como je pero chino uuuh 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 chucha Oh my god Que huevada de campeón Ya vas a empezar Tienes daño puro, te curas Tienes stun, tienes Inmovilización de dash ¿Me movilizas en desplazamiento? Yo me largo Yo no soy fábrico Para que me Subestime Oye, oye Jamás Deja de verle al Teemo Mira tu robot Mira tu robot Tengo más Tengo más donde vino eso Correr Solo acelerará el veneno ¿Añoras algo? Te gustaría Si no controlas a los peones Eres un de ellos Puta madre Puta madre ¿Qué pasa papi? No jude Chupame la pinga Seba Chupame la pinga Pero bien chupada Puta madre Pero limpiame la Y dibújala Y dibújala Dibuja Quiero que la dibujes Ah pero es un retruqueo Te ganamos limpio Te ganamos limpio Te quiteao Rico ¿Qué? ¿Me estabas quiteando? Yo simplemente estaba viendo Facebook Chupame la pinga Chupame la pinga No lo canso No deja de hablarme ¿Para qué le das tu número? Paboso Era para coordinar ataques a Geo Me escribe todos los días Me dice ¿Por qué tienes la confirmación de lectura apagada? ¿Me da cosas? Y yo le dije A mí que chucha huevo Te estoy cachando Me da ansiedad Sí me dijo Me da ansiedad Me da cosas Que no sale el visto yo ¿Y? Me acuerdo Fawon Desde que yo lo activé en el trabajo Mi vida cambiaba Puta madre Porque es la mamada de eso Ya pudo vistear sin problema Sí Igualmente ¿De qué cosa? La confirmación de lectura apagada Un nuevo alucinógeno Le llaman el matachimbotanos Lo de la nada era Nuevo chimbote Sí El que acabó con el antiguo chimbote Lo voy a decir ya Ah ¿Lo fuiste? No No No, ya ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cada problema es una oportunidad ¿Están duros? Sí Sí Perfecto Aroncito Me están matando Ya me ganó ¿La torre? Ya Yo le sigo dando A las malteas torretas Uy mierda A dormir Pero que cosa Llamar mi torre Chavito Chavito Ojo, ojo Ojo, oye que paso abajo Ojo, que chucha Disfrutemos de nuestra mutua compañía Dale fam, perdón A ver Tengo que guardar los hilos con mucho tumor El poder requiere de precisión Oh, Jacinta con la reventada Con la reventa y la reventada ¿Se viste en el capitulo? Si Creo Cuando la reventada Primero empiezo con Chetumaj Y viene la reventada Recuncha Chetumaj Lo agarraba a bichuaj Se sube Se sube Esos eran serios, jodón Lásame que los cholos de mierda se Se ofenden Se ofenden Se ofenden Negros de mierda Parecen cucarachas que se amontonan en la basura Y Chachay Uh chachay Uh chachay Uh chachay If Sí, ves si te vas a quedar acá o te vas a ir para abajo Tamar A ver, mate Tienes que hablarle como ella entiende ¡Huevo! ¡Huevo, Farrick! ¡Avete a tu torre! ¡Abajo, bolonazo! ¡Nunca olvidarás mi abrazo! ¡Nunca olvidarás mi abrazo! Se está yendo su torre, vea Bueno, ya no hay torre, vuelvo a ver ¡Uy! ¿Fallaste? A ver, no fallaste ¿Cómo caigo? Es mitad de vida este, losito ¿Qué importa, güey? Yo quiero una torre ¡Uy! ¿Qué hice? ¡Puta madre! ¡Fallaste! ¡No! ¡Uy! ¿Y SR? Carga rápido, ¿verdad? ¡Y en 10 kilos! ¡Eh, pero usa el AP! ¡Ya, ya está ahí, está! ¡Entre, Pen! ¡Espera! ¿Un ratito? ¿Un ratito? y ahora sí qué pasó nunca visto ¿te gusta lo que ves? GG, ¿no? te dije que se entra, güey pero nos rendimos, ¿no? ¡Dale, dale, dale! nunca ha avisado, GG ¡OCHE, TOMA DE LOS CABO! ¡OCHE, TOMA DE LOS CABO! ¡CUIDADO! ¡PUTA MADRE! ¡NEMASIADO TARDE! ¡A DORMIR! Tiene que hacerlo de forma automática, no más ¡Mogún! ¿A dónde están, es? Bóscala, busca, bóscala ¡Bóscala, bóscala! Síii, PIPI Vaya, Vaya, Vaya buscando partida, Brojo me la roba, nada me la roba, nada No tengo R, güey, no te... Avísate esta, güey Después de la de... El último círculo gris Te cagaste Te comiste tu R Esto no es de adorno Sácalame, ¿por qué no la sacas? Sácalame, sácalame Esto no es de adorno Quítamela, quítamela, quítamela Quítamela, quítamela, quítamela Quítamela, quítamela Quítamela, quítamela No me entiendes, eh You don't have huevos, ese Oh, ¿no quieres una de estas? Si quieres te la presto Anel Guárdame la perda hasta el marten Uh, jejejeje ¡Lachames! ¡Pápido! ¡Támare! ¡¡¿ADÓN DE TÉM PEINADO?! ¡GHAH,API, COLOQUI! ¿Qué te quejas si juegas como el culo, eh? Tampoco a papi super ¿Aquí me matamos bajo torre? Ah, Angel, no Me he tanqueado todo y yo Baiteado, baiteado, baiteado ¿Para qué te queda peor? Para puso ¿Aquí eres la maestría, güey? ¿Cómo nunca vas a tener una, güey? ¡Ahora! ¡Uy, le dio, le dio! ¿Por qué me pegaste? ¡Uy! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! Gracias, chicos Estaba aquí Me voy, me voy ¿Eso lo pueden hacer, papi? ¡Ah, güey, güey! ¡Eso eres tu primera, aquí, chicho! Eso es porque yo lo decidí Primera kill, pero tengo 11 cose hechas ¿Y chen? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Se llevaba acá si no fuésemos contra tanques ¿Dónde ves tanque, papi? Todos son deletiales Frente a mis ojos Frente a mis ojos Que extraño, huele a peligro Por aquí Antrangerous ¡Al mit, al mit, al mit! Antrangerous ¡Oh! ¡Qué muero es un mierdo! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Shin, chin, 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 chin! ¡Tambor! ¡Suscríbete! ¡También se olvidó del señor Bordo! ¡El alto chin, 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 chin! ¡Lo baila con un ritmo! ¡Chin, chin, 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 chin! Ya no hay que morir nada más Sencillo, fácil Nick está rompiendo abajo, arriba Te parecen papi, te parecen Es nuestro momento Venga, entre en P, basuras Alonso, ustedes tienen que iniciar Entre en P, basuras ¿Por qué me traen? Pero no hay minions Ahí está Ahora P, ahora P, ahora P Yo no tiro básico, papi Uy, la base, la base Vente, huevón Vente, huevón ¿Qué pasa? Te quema, no te deja baquear Te quema No te deja baquear, güey, no te deja baquear EFORICA, mátala, mátala Bueno, ahora te curan Uno para todos ¡Hija de cura! Vente Acaba, acaba, acaba Acaba, acaba, acaba A ver, que empuja alonso defiende Ya que el chuche ya rompió No, 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 no Nick, púntela, púntela ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Un mitrazo, un mitrazo! ¡Un mitrazo! ¡Un mitrazo! ¡Al NEC! ¡Al inhibidor! ¡Fabrica del inhibidor! Es increíble loquita de la mierda ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¿No? ¿Pero a qué precio se van? ¿A qué precio? Lo mismo que el nuestro, ¿no? ¡Nos vamos! ¿Pero no están pintando? ¿Qué eres gay? ¿Qué eres? ¿No te pones? ¿Qué? ¿Qué? Estamos jure, papi. Así que... ...hazte hombre, eh. ¡Muy, no! ¡Me voy, me voy papi! ¡Te asusto! ¡Te asusto! ¡Te asusto! ¡Ay, te he dicho, pinches, un marco! Yo tengo mi cólera. ¡Chulo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no! Mátalo Judit, ¡mátalo! ¡Pero no te mates tú! ¡Pero no te mates tú! ¡Puta madre! Hazte AP mejor, así es lo mejor que te sale ¡Uy! 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 Está haciendo jugadas destacas ¿Quieres esto? ¡Uy, mierda! ¡Salta! ¡Uy! Uy! Falló todo Chichima chimiche No te preocupes, Judit ¡Angelo, di lo tuyo! Está rota esa undertaken . . Uy, corre, el enero está suelto. , la habilidad, le metí un cabezazo. , , , , . y aquí como se va a tener en la vida real dulce no le dicen dulce también pero no dudo que alguno de esos no sé su nombre si no a sus papás que aburrido ponerles el nombre qué pendejo quien diría que tu medio cero se la quede cachar que es chivado si y también porque al ser la única woman woman 100% real no fake la mierda 800 de oro no me vienen chicho lo bueno es que somos amigos de ellos güey me dio 100k por dejarme matar uy hola uy adios adios bromeita bromeita no por él ya perdieron ya rindan el cazador se ha hecho su presa no rindan bien me volvieron a dropear en team fight no podemos jugar bromeita bromeita ni de oro baboso saca la maestría de ferrer cuncha tu madre sacala sacala brome sacala brome ponte la 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 ponte el bronce la ponte la ponte la ponte la ponte la ponte la ponte un video principal de pandilla un dolor Pasando dos horas en buscar esa zona, güey. Que en un día me lo chinguen todo. ¿Cómo corren? Mátalo. ¿Qué mierda? Uy, seguita. Su puta madre. No puedes solo, güey. ¿Quieres tu 1 contra 1? Te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar. ¿Quieres tu 1 contra 1? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Mira, ahí está Jaime, ahí está Jaime, ¿pa' qué? Jaime, Jaime Bailey. Uy, ¿cómo pega este ching? ¿Qué le pasa? ¿Qué ching pe de Kung Fu Panda? ¡Andeel! Quiere ganar, Fabricio. Uy, sí, de verdad. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ven pe basura! ¡Ven pe basura! ¡Uy! 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 ¡No caer! ¡Corre! 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 ¡No me escucha tu! ¡Se le puede voltear, se le voltea, se le voltea, Fabián. ¡Púntela! ¡Puena esto, güey! ¡Buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero mata lo que de puta madre! ¡Pisa, pisa y me quitan! ¡Toma! ¡No! ¡Mátela! ¡Mátela! ¡Puátela! ¡Toma! ¡Mátela! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te he visto! ¡Hu! 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 ¡Oh Cris! ¡Hu! ¡Atla! ¡Hu! 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 ¡Nos vemos! ¡Hu! 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 No sé, como que un mosquito me picó, güey. ¿Qué voy a hacer, güey? Pues ahí... Mi trampa para moscas eléctricas, güey. Para moscas eléctricas, güey. Para moscas eléctricas. Sí hay, güey. La de salud. Moscas eléctricas. Moscas eléctricas, chicho. ¿Qué tal, güey? Atrapa moscas eléctricas. Ya pedí el vicio, pedí. No, 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 no. Vamos atrás, vamos atrás. No queda nadie, pues llega arriba. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? ¿Cómo? Púntela la cosecha oscura. Ven, púntela, púntela. Tú solo, tú solo, tú solo. Ven en la cuenca del varón. ¿Quién murió? Uy. Permita. Tienes más ítem que yo. Ahí nomás, ahí nomás. O sea, puede robar, puede robar. Está inofensivo ahorita. No hay huevos, no hay huevos, no hay huevos, no hay huevos. Nada p***. What the f***? Pero, mátala papi, mátala. ¿2,bayo? 1 para 1, güey. ¡Fábrica! 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 ¡Qué suerte tiene! ¡Es skill pura y dura, wey! ¡Qué suerte tienes! ¿Por dónde? ¿Por dónde es skill pura? Por todos lados, wey. Se sale en mi cuerpo. Es grasa. Es grasa. Es aceite de mirasol. ¡Qué suerte, madre! ¡Ven, ven, papi! ¡Ven! ¡Uy! ¡Yo no quiero pelear, papi! ¡Ven, papi! ¡Ven, ven! ¡Sigo de pie! ¡Pere, mira tu trabajo! ¡Pere, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero, como, uno, pa' uno, pa' uno, pa' ¡Sí, tu torrecas! ¡Qué mentira, pues, puede serlo, wey, papu! ¡No sé! Te voy a hacer. ¡Toma, amigo! ¡Huele miedo! ¿Dónde están mirando? ¡Uy! Tú no viste nada. Te hiciste los pajarracos, wey. ¡Que A son dos, nada más! ¡A, ah! ¡Reina de la Verda! ¡No, no! ¡Reina de la Verda! ¡No, no! ¡Reina de la Verda! ¡Los otros emigraron, papi! ¡Reina de la Verda! ¡Qué ocurre! ¿Qué haces insistido, güey? Está mal, Alonso Ahora somos varón 12 Esa que ahí estaba, chiche Varón, varón por 12 de oro, güey Piensa, pi idiota Ya, Drago, entonces, para ahí ¿Cómo es un trato? ¿Cómo es un trato, güey? Una rodura P12, güey ¡Esa! ¡Uy! Me guardo, no, ya Ven, 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 vengan, 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 vengan Vengan, 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 vengan Se van a coger a fábrica Se lo cojan, güey, a él le gusta Tú tranquilo, güey, tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo Tranquilo, güey, corre Si, hay alguien que usa Si, hay alguien que usa Estamos guardiando el hospital, huevo A ver Si, que no te Si, que no te Pablo, ¿por qué no tengo vida? Ya nos volvamos hace rato El poder requiere precisión Ya, vamos, vamos a romper su torre ya Pero no rompan el nidor, pues está prohibido Está madre Ríndanse ya Hola, pues Un mobrito Un mobrito Por aquí no hay paso ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por aquí no hay paso, ya Ya, ya es Más cortan más profundo ¿Qué tal me haces? Ya haces Uy chachay, uy chachay No, no ¿Qué tal haces eso? ¿Qué tal haces eso? Quien no lo hizo yo Uy se va Uy what? Me salvé Pero es un enalo Pero es un enalo ¡Chibe! Así se tanquean Está viendo, está viendo Así se tanquean, doncito Saca maestría papi ¿Por qué no saca maestría papi? Sátala Saca maestría papi ¿Por qué no saca maestría? ¿Cuánto, cuánto daño aguantaste? Aguanté... Aguanté 4000.000 de daño papi Vamos a atrás del colegio 4.000 de daño, ¿tú cuándo mataste? ¿Tú cuándo mataste? No quieres ir a 1-1, porque sabes que no gana, coño, un cheto mal. Buen juego, no faltó daño. Facilito todo, facilito. Miren lo que sale de su pantalla, aprendan eso, lo que dice ahí, es el resto de su puta vida de miserable. Vamos a ver el daño, el daño no miente, chichón. Ah, pero arrastra la partida, qué asco, sí. Mira, mira, ¿qué es eso? Sí, ¿no? ¿Ahora qué voy? ¿One more? Ya se haga, a favor. No, ya me voy a mí mismo, mañana tengo que hacer la monografía de eso. ¿Cómo es un Valorant al 11? Esta mañana, esta mañana. ¿Puedo pasar en la que viene Valorant? Sí, sí puedo. Voy a llamar a Raúl si quiere jugar, o si no a cargo, voy a llamar a cargo. A ver. Ok. Ya, antes que te pases, voy a llamarlo primero. Oye, llámalo tú, porque a mí, a veces, puta, le caigo mal, creo. Pero para llamarlo tengo que traer a Valorant. No, acá está, acá está en Discord, llame al Discord, le responde. Ah. Muy bien. Dale. Yo espero acá. Voy a llamarlo. Y ahora compartir eventos con él, y hacer cosas con él, para mi mente, para mi lógica, es muy loco. Vosotros no sabéis la sensación, yo veía vídeos de este chico jugando amnesia y chillando a las 2 de la mañana, y los vecinos quejándose, y yo de pequeña, en plan, es mi crush, es el jefe, es el mejor, no sé qué, y ahora hago cosas con él, y hablo como dos personas normales. Para mí es muy, es muy, es muy, ¿sabes? Es, yo soy simp, aquí sí, lo acepto, lo acepto, me da igual, soy muy simp, y encima Rubius es, en persona, un puto amor. Pero no tenemos todos. ¿Qué dice? Espera, no me contestó, pero me escribió. ¿Qué estaba contando? Ya me he puesto nerviosa, ¿qué estaba contando? Vamos a ver, uy, 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 aquí tenemos por aquí, aquí tenemos por aquí, pero aquí viene toda la crew, o sea, estamos, estamos rodeados de la crem, de la crem, ponemos por la... hasta ahora, que vayas. Tío, cazaparnep, si fue él el que se puso la foto, me... Muy amargullo de lo que hice. Ok, ok. Voy, papi, en una. Uy, sí, sí viene, sí viene, me cae la camina. Ya, ya. Vendrán a valorar. ¡Bravole! Acá tengo el shampoo, boludo. Disculpenme, me voy a poner shampoo. Uy, me lo tenía que poner, no comer, boludo. No te traes el shampoo. Perdón, no leí las instrucciones. Culpa mía, boludo. No, 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 no ¿Conociste a Nimu? Sí, es la que llevaba un casco, ¿verdad? Sí Pensamos, hostia, la calor Que debe, si ya hace calor aquí Con un casco Debe ser una cosa increíble, de verdad Madre de Dios del amor Hermoso, ese casco Luego lo tiene que meter Lo tiene que poner a secar ese casco luego Por el amor de Cristo No te lo puedo creer No te lo puedo creer, boludo No te lo puedo creer Y, gente, gente, ¿cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? De esta donación que le mandé Le mandé esta donación hace un año Cuando yo había apenas llegado a Twitch Y miren esto ¿Qué? ¿Qué es eso? Le puse, ¿sabes lo que son las vituas? ¿Las conoces? VTubers, ¿qué es? VTubers, ¿qué es eso? VTubers ¿Qué es esto? Ahí se puso a buscar Y no entendía No sabía qué eran los vituas, man O sea, esta donación que le mandé Era para saber si me conocía Porque capaz conocía a las vituas Y decía Ah, sí, quizás la Nemo, ¿me entendés? Pero no me conocía, ¿no? ¿Qué es una vtuber? Youtubers virtuales What the fuck? Bueno, mantienen su... Su identidad en secreto, ¿no? Buenas noches Ah, sí ¿Qué es? Sí Joby, espera, tienes que regresar y disculparte, puedes conseguir una buena posición ¿De qué estás hablando? ¡Eso fue todo! ¿Por qué crees que he trabajado los últimos 10 años de mi vida? ¡Iba a ser el campeón mundial más joven de la historia! ¡Se acabó ahora! ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! ¡Eso era hoy! ¡Hoy! 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 ¿Muy caro está? No está hablando No te escucho No te escucho No te escucho No te escucho ¿Se escucha? Sí Ok, buenas noches Buenas noches Hola, 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 hola Ahora sí se te escucha Uf, ya está hecho ¿Y Andrero? ¿Qué tal? ¿Se ve de las tres? No sé, ¿qué hijo robó? No me contestó ¿Y por qué? No lo llamé ¿Y por qué? Me cae mal Bien, Chicho ¿Entonces puedo llamarle a Renzo? ¿Con qué? ¿Qué es Chicho? ¿Qué es Chicho? ¿Qué es Chicho? ¿Qué es Chicho? Con Anzu, puta madre Él mismo se hace daño ¿Cómo se hace Chicho, Anzu? ¿Con quién me lo estás jugando al otro, güey? Solo, él juega solo a veces ¿Y eso también? No ¿Cómo puedo ver su partida? Fíjate si está en el mismo tiempo jugando nada más Pero no puede ser eso desde Valorant ¿O sí? ¿Cómo pongo el nuevo mapa? Lo pongo yo Póngalo, P Bonito Contesta a Raúl, güey, qué chucha Voy a llamarlo a su celular Ok, Google Llama Llama a Raúl Disculpa No te entendí ¿Has hecho que estaba con trabajos, exámenes y la voy a dar? Ok, Google Llama a Raúl Llamando a Raúl Debí tener el teléfono fijo, Raúl ¿Cómo no tiene? No lo tengo yo, pero él tiene Sí lo llamo a su casa, aunque conté a su mamá ¿Pasa con Raúl? ¿Pasa con el dueño de la casa? ¿En el cartel de los guamán? ¿Con Saúl Gutmann? Llamada será transferida a una casilla de voz Bueno Ahí voy a la call porta ¿Pero por qué no quiere llamar a porta, chicho? Ya estoy llamando a porta ¿Pero por qué te lo tengo que decir? Alonso ni siquiera está, digo, Caro ni siquiera está en Valorant, güey No te preocupas o a porta Ah, no, es que no lo tengo agregado A ver, invítalo tú No sé si está Tampoco lo veo O sea, sub-0 no lo veo Esperemos 5 minutos Si le voy a decir 5 minutos, jugamos porque ya es tarde Sí, güey Sí, güey Una por ti, en mi lado ¿Puedes ver si este es el mapa? No sé si este es el mapa, güey ¿Este o este? ¿Te has puesto Perl? ¿Ese es el mapa, no? No, ¿este cómo se llama? Carrera de armas Ah, es este Está, me debo cambiar el español hasta ahora ¿Pero por qué no puedes ser japonés? ¿No puedes cambiar solo el audio? No No Debería ¿Qué cosa? No puedo Ah, chiche Debería poder hacer, ¿no? En algunos juegos gaches se puede hacer solo cambiar el audio japonés Es lo demás El idioma que tú quieras Es bonito Sí, está aquí, güey Quiero Descansar She's a cutie She's the cutie She's the cutie She's a cutie She's a cutie Busco, ¿no? She's a cutie ¿Cómo vas a buscar, güey? Falta Caro, falta Porta Pero Caro, no habla, güey, no está Mira, ya me está invitando, güey A ver, acepta y me invitas tú Ah, no, Castellas Ahí está Eh, me voy a mutear Para poder escuchar el juego ¿Puedes activar el chat del juego? O sea, con la tecla esta, con la C No, yo es normal Ustedes calen, yo los escucho Ok, ok, ok Perfecto Pero no vamos a esperar a más gente No hay más gente No hay más gente Nadie quiere porco, nañito Es lo que pasó Hicieron con el grupo, güey Antes éramos ocho ¿Éramos? Éramos re concha, tu madre Calvete, chichu, cálmate por una noche ¡Tú tapas de qué! Dile que no hable, güey Dile que no hable No prometimos que esta noche Dile que no hable, güey Dile que no hable, güey No venimos enfrente del niño No venimos enfrente del niño No queríamos basura Nunca fuimos nada No, que la gente está ocupada, güey Raúl con sus exámenes Porta con sus exámenes Eh... Ya se fue a dormir Judith se va porque no está a Sebas Y fábrica le cortan y trae, güey Por eso, güey No es como antes que jugamos a la Seba, güey Donde ahí todos estábamos con esa hora libre Pero ahora Ya nadie tiene tiempo libre Selecciona a traje el tipo ¿Quién era? ¿Alguno de ustedes no se iba a la cachina? Una vez Te chequé Te chequé ¿En Takora, no? Sí 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 ¿Hace cuánto, güey? Ya será hace un año Fue porque, como se llama Mi prima Vende Este... Muebles para bebés Y ahí Los consigue De una mano Y las vuelve a pintar A lijar y todo eso ¿Y ahí has visto cosas interesantes, güey? Sí Ahí venden zapatos Venden juguetes Eh... Venden de todo De hecho ¿Venden consolas? ¿O tarjeta de madres? Sí ¿Sí? Sí, venden consolas Sí Venden De segunda, obviamente Venden consolas ¿Y cuántos precios, digamos? No sé No ha preguntado O sea, tú ¿Tú crees que se puede armar una PC Con cosas de la cachina? ¿Armar una PC? Sí Puede ser, eh No se anda tan loco Puede ser Pero la cosa es que vayas Con todas tus especificaciones O sea Con las especificaciones De la tarjeta madre Que basta Con la que vas a iniciar todo ¿No? Para Para que sea todo Compatible Claro Y ya con el recibo Que le dieron a Angelo Con lo que le... Ya buscaba Y ahí voy pidiendo ¿Tiene estas? ¿No tiene? Ah, pero sí A ver, no importa La de fábrica La genérica, ¿no? Sí, sí La que no tiene marca No está acá, eh Ah, no Sí, sí Sí están Sí están Sí, sí No está acá Si vas Y sales con tu PC Te lo pueden robar Tengo que ir Como Tengo que ir ahí como Mi niña Mi niña de un partido ¿No? Sí, sí Tengo que ir Tengo que ir Con pinta de Con pinta de gente Que vive En los cerros Sí, sí, sí Tengo gente Que no ha leído el agua Sí, sí, sí Uy Ay, qué peligroso Ay Pero hay uno que está aquí en San Juan de Rancho Si, pues sepa Nunca he ido Así sé que hay una cachina en San Juan Acá arriba en el 10 Acá arriba No sé la ubicación Pero así sé que estoy Que existe uno No sé si se escucha ¿Se escucha? ¿Cómo no lo escucha en bajo? Pero creo que es más para Para ropa creo que ¿No? Pero sí Realmente ahí eso vende Pero yo he visto videos Donde la gente consigue cosas buenas Como celulares Cámaras Y es que es que hay solo Pero es cuestión de que Pero es cuestión de que te eches un buen rato Ahí buscando Ah, como perderme Como si estuviera en gamarra Sí Vamos a estar un buen rato Y saber Saber tradear Tiene que saber tradear Regatear, ¿no? A ver Trabajalo solo O ya mostré en algo Porque este Me parece que tenía a mi sobrino También se me está lagando feo ¿Por qué? ¿Estás estiriendo? Ah, puta ¿Ya enfrentaron? Sí No llegamos, ¿no? No, nigga Guarda, guarda Ahí, por ahí va así Por ahí va así A punta derecha A punta derecha Vete, vete, vete Pero ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A quién está lagando? ¿Dónde está lagando? ¿Dónde está lagando? ¿A quién está lagando? Uy, pero no te... Devuelve el bocán Pide, pide Pide, pide Pide ¡Aua! ¡Ahí что! ¡Let's go! ¡Wow! ¿Es cierto? Voy por E3 ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Lo maté con la shorty desde lejos La shorty, digo la voz ¡Uy! ¡Me está como otro shit! ¿De dónde? ¡Pero pon tus humos! ¡Otra gran idea, genio! ¡No! ¡No te pones el que va a ponerlo, wey! Me voy a hacer para ponerlo, chicho A ver, si no le sabes para qué juegas a mí, wey ¿Cuándo la kills? Está yendo... Está yendo full, ah, wey, para Yo te acompaño, no tengo armas en mí Quiero agarrar el primero que drope Aguanta, no es el... No es el chamber? ¡Qué chavito! Fenix ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No hay nadie en B No hay nadie en B No hay nadie en B ¿En B? ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Estamos en A No hay nadie en B, digo, pero no hay nadie en nosotros en B ¡Ah! Habla... Habla así... Han plantado en B, han plantado en B No, están en A, están... ¿En B o en A? B, 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 ha plantado B ¿En B? Ha plantado B Tiene poquita vida, wey Veinte vidas debe tener ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! 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 ¡Qué buena, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Uy! Tengo Wanda, wey, ya ganamos El chamber juega como yo No, es que estoy bien pegado acá, no, no, no Es que estoy bien pegado acá Yo me quedo bien pegado acá Y estos weones no van a esperar Que los sorprendamos en ambos lados Pero este weón nos va a quitar el factor sorpresa Así va, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya está, ya A la hora sí tenemos factor sorpresa Uy Esperemos, esperemos, esperemos Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Factor sorpresa No tenemos el segundo factor sorpresa Sí, sí, sí No se las fuera, no se las fuera No se las fuera No se las fuera en un segundo Uy ¿Cómo? 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 No, man Está hackeando, está hackeando Mira, apague stream, chicho No hay nada No hay nada Quiero winner, quedándone A su tocomingsido Por qué no pones el humo al otro lado Y vi 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 Cállate Ya madre wey Voy a ver yo voy a ver No estoy plantando wey nada Pongo un muro en A Pongo un muro en A y ya esta Yo acá cubro un muro Ya 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 pongo un muro y voy para a ver Voy a poner un Un hito aquí wey para que te ayude Pongo un humo Ah donde esta Salonzo que es allá Donde donde? tu marca wey tu marca Yo lo puedo poner acá Estoy yo Encima amigo baboso Ahí lo puse Están acá Están acá Estoy yendo Puerda 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 Uy mierda Estoy primero Joder la reina Da miedo Da miedo a reina Mira atrás mira atrás mira atrás Mira atrás mira atrás Ya estamos complicando nosotros Ya estamos complicando nosotros ¿Crees que pongo humo en el mismo lugar? O no? Acá No no pones nada wey Es que wey Si lo pongo ahí se va a bajar solito wey Aquí también se escucha pasos este Angelo Para Un mojo Para piquear Un por we Un por we Un por we Escucha pasos y yo piqueo Ahí viene ¿No escucha balas? Ya Ahí viene 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 Te dejo el resto Coge mi Ares Vete Vete no veo nada Coge mi Ares Vete Vete ¿Vos no ves la ulti de Killjoy? Pero ¿Rodeale a usted? Ahí te la Y ahora mi Ares Mi Ares Mi Ares ¿Cómo no te mueres de un disparo en la mitra? ¿Cómo? Este juego no es realista ¿Qué está pasando? El chamber es una cagada ¿Cómo botan los chambers? No, no voy a botar el chamber ¿Qué va? ¿Ten vez? Voy, voy, voy Uy ¿Ten vez? Sí, sí, sí Voy, voy ¿Pero lo matasteis? Uy, coge Bandal, coge Bandal, coge Bandal Que cosa va... Esa falta sorpresa Es que queda en mi fe, wey ¿Para qué compro Bandal, wey, si la regalo? Digo, tres balas y me matan, wey, concha suma ¡Ya me la mire, muchacho! ¡Yo la necesito! No, muchachos Todos juntos, nos rendimos ¿Qué dices, chichón? No, wey, no es la última partida que juegas, que ni cagando Ok, wey, hasta el final, wey Wey, chit Hay que rushear, wey, hay que rushear, no se lo esperen, no se lo esperen, vamos a rushear Ven, carro, ven, ven Vamos, vamos, vamos Vamos a poner un muro acá, un muro acá y vamos por la derecha Ya, 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 por la derecha, por la derecha Pero, tira a tu huevada de llegar, wey Tira, 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 tira Andejo los Spike, andejo los Spike Andejo los Spike No, pero del huevo, el son tres ¿Onde? Yo vi la Spike que está, de pase Acá está el Spy, what? Desapareció, ahí estaba What? De ahí va a salir mi stream, de ahí va a salir mi stream, ahí sale Ya sé quién es sin impostor Ahí estaba el Spy, te lo juro Te creo, te creo No solo sigue tomando tu partida Por favor No estaba acá, qué chucha boca, si está bien bien Lo peor es que me sigue el Chamber, no me avisa nada Guarda, guarda, guarda Voy a piquear los gatos Ush Dios, es grande, verdad Se mató el Chamber Bueno, pensé que iba a avanzar tanto Tama, qué vergüenza van a perder así Aún no hemos perdido, papi Sí, resumen, vamos a ganar Así me gusta, chucha La fe es todo Qué vamos a perder, un punto más Vamos por la derecha, derecha, derecha Tira flash, tira flash No mires, no mires, no mires ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está bien, está bien, está bien Uy, esto se perdió Uy, esto se perdió Eso que te deja el sordo es una huevada Igual escuchaba los pasos Low counter, low counter Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Quiero decir que cerró Jajajajaja Jajajajaja Tomare Mierran conocer esa huevada Me Inconocelyn, jamé No mires ών Treba Una Nicki Se apareció ahí, vean Quería hacerle como efecto Que rebote en el piso Que rebote, que rebote, que rebote Voy a... Hasta no prendes Ah, no, esta sonido ahí ¿Qué? ¡What?! ¡Alguien es colombiano! ¿Angelo? Mucho aimlap Mucho aimlap ¿Cómo he echado todo? Mejor puntería que... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No merecemos perder! ¡No merecemos perder! Puta ¡No merecemos perder! ¿Cómo logramos ganar? ¡¿Cómo ganamos una vez la pregunta?! ¡¿Cómo ganamos una vez la pregunta?! ¡Y yo ahí se va! Pobre... Pobre... ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! Chthink... Estás aquí ya bebe... ... ok... ¡Pobre eso! Super skill-river mono, super, fuerza ya two! ¡Stá va! ¡Están en su vaso! ¡Están en su vaso! Ángelo, 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 no rotes, no rotes. ¡Chucha! ¡Están en su vaso! ¡Están por todos lados, huevón! ¡Y me equipo! ¡Chucha! ¡Me lo veo, me lo veo! ¡No! ¡La pistolita no! Un chucha tiene 26 kills de Rey, ¿no? ¡No! Bueno... ¡Si matamos a Reyna, ganamos! ¡No jodas! ¡Eso sí está bueno! Esperá, huele, además es un caca, huele! ¡Está mal hecho, pero da 0-11-0, huele! ¡Dile, huele, dile, dile! ¡Eso es un bing, chucha! Las cosas más fronteras que puedo hacer en vez de... ...perder en este juego... Te pongo al ver el libro, ¿no? Te pongo al ver el libro, ¿no? ¿Dijiste vasura? ¿Dijiste vasura? ¿Por qué le dices así? Puta base... ¿Lo escuché que dijo algo? No se me activó el micro, huevón, pero lo acababa como... ¿Qué chucha de qué se iba a hacer? Ah, la fuerte, madre... ¿Angelo? ¿A dónde está yendo? ¿Angelo? ¿Angelo? ¿Estoy acá, huevo? Vamos a rushear, vamos a rushear... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para ahí? ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Balacea! 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 ¡Ruido, ruido! No sé ni dónde estoy, huevo... ¡Pobre! ¡Aquí no se planta! ¡Cunchesumadre! Espera ahí, tengo un plan... Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está mal en cargo! ¡Voy a llorar! ¡Qué chula! ¡Ahí está! ¡Le bajé 145! ¡Le bajé 145! ¿Tú cuánto, este año, la verdad? Me quito que la por cero, huevo... ¡Puedo bajarle aquí! ¡Y al negro, chiche! ¡Ay, me toca agarrar un oro, huevo! ¡Ay, cunchesumadre! Ya, voy con usted, ya voy con usted... El chicharra remontada Así que sheriff y escudo, huev, a ganar Se gana, ¿no? Se gana, se gana, se gana... ¡Déjamelo a ser mí, huev, déjamelo a ser mí! Yo confío, yo confío... Se viene de click... Se ha caído a mi mano... ¡Quien ha nacido a Daniel, bro! ¿A uno? ¡Oy! ¡Buena, buena, buena! ¡Madre! Bueno, muchachos, bueno... No, sí, me llego, bro... Plante. ¿Quién planta, quién planta, quién planta? Uy, están atrás, están atrás, están atrás, están atrás, acá Pero no mira de la derecha Se gana, se gana, se gana El que agarró, a ver agarró este Maté una kill en el chamber, se puede El espejo es que él se mate primero A ver si funciona ¿Qué es el inicio, por favor? No sé qué es el inicio, por favor Pucho, vale a su Ah, pero disparen, pues se quedan mirándome Nooo, la kill Llevan uno, chuchu, ¿no? Uy, te quedé, te quemo el gonazo Es el chaperon Es el chaperon Es un gonazo Es un gonazo Es un gonazo, machuado Puta madre Es un gonazo, machuado, el chaperon Pero, pero, pero quien te quemó ese negro estaba muerto El huevo quema, raro, eh Quema ese, estaba muerto el negro Estaba muerto el negro Qué vergüenza de partida Definitivamente nadie ve a esta guada Qué basura Ya su madre, qué triste ¿Te vas a lo mismo? Ya se va, ya Ya, bueno Está bien Me llaman para hacer el perdón Está bien, tío Más quiere, güey, vamos a jugar ranked Tengo como sumirse de reina, chichi Pero mañana vamos a ser sumedecido, güey, promesa Si, no, hay que decirle, hay que decirle Hay notas un nombre, chichi Para agregarle Dile el versus Que trae sus amigos Hay que agregarle Agregalo Dile un, dos, uno Bueno, chichi Me voy, güey Se cuidan, se cuidan Chau, chau Igualmente, chau a todos